El plan de López Obrador resumido en 3 minutos para ver qué es lo que va a hacer con las personas de Acapulco Guerrero y de todo el estado que sufrieron daños por Otis. Un resumen de 3 minutitos. Voy a dar lectura a la propuesta básica para ayudar a la gente de Acapulco. Este es el Plan General de Reconstrucción. 1. Apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán. 2. Adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar. 3. Incorporar a 10.000 jóvenes más. Se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Y van a recibir un salario mínimo. 4. Aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico. Es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45.000 a 90.000 becas de inmediato. 5. Se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y del Seguro Social. 6. No se pagará el servicio de luz de energía eléctrica de noviembre de 2023 a febrero de 2024. 7. Se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana alrededor de 250.000 familias damnificadas durante tres meses. 8. Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares 8.000 pesos para limpieza y pintura y a las viviendas afectadas desde 35.000 pesos hasta 60.000 pesos. Según sus años, 9. A todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos. 10. Se otorgarán 20.000 créditos a la palabra de 25.000 pesos sin intereses, pagaderos en tres años. Con seis meses de gracia. 11. El gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10.000 millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, los dos aeropuertos y otros servicios. 12. No se cobrarán impuestos desde octubre, desde el mes pasado hasta febrero de 2024. 13. Se establecerá en cada colonia de más de 1.000 viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno para garantizar la paz. 14. Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. 15. La Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Esto va destinado a 377 hoteles de Acapulco. 16. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, dos libramientos, puentes y otras obras viales. 17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María, alcalde de Luján, secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. 18. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de